Atrévete, yo me toco de ti Por qué quieren pedir matrimonio Y este anillo de joyería Zafairos Que ya les he contado Tiene un diamante con corte brillante Y tiene 10 diamantes chiquititos en los costados Es espectacular Así que mañana, qué emoción Mañana una pedida de matrimonio en vivo En vivo para todo Chile Oye, podría ser tú si no escribe Imagínense una mujer pidiéndole matrimonio a un hombre Qué lindo, ¿no? Sería inédito Es muy emocionante lo que va a pasar mañana Así que no se pueden perder nuestro programa Vamos a guardar nuestra joya Y también, por supuesto, las invito a participar Porque ya sabemos, tenemos un juego millonario Junto a Lotería Te puedes ganar hasta 10 millones de pesos Atrévete a jugar y ganar Pueden escanear el código QR que está en pantalla O ir a jugandocoloteria.cn Y hasta 10 millones de pesos Y como ustedes saben, los viernes Sorteamos medio millón de pesos Ahora, una pregunta ¿Ustedes sienten que de pronto así la piel está como Pierde como elasticidad Pierde un poquitito de textura Se empieza a caer La vemos más opaca Bueno, se dice que uno de los protagonistas Y de los causantes de este problema Es la pérdida de colágeno ¿Les ha pasado cada uno de ustedes? Yo creo que sí Bueno, pongamos atención entonces A lo que nos va a decir nuestra querida doctora Agustina Fernández ¿Cómo está doctora? ¿Cómo estás Afife? Muchas gracias Es verdad que el colágeno es así de terrible ¿Y qué es el colágeno doctora? Cuando hablamos de colágeno hablamos de juventud ¿Verdad? No ¿Por qué? Porque es la que nos da esta proteína estructural Que nos da sostén, firmeza a la piel ¿Quién no quiere una piel joven, turgente? O sea, es indispensable Indispensable ¿Por qué nos da el sostén a la piel? Porque, veámoslo con este ejemplo mejor A ver, siempre yo decía por qué hay un resorte Exacto, ¿qué hay aquí? Un resorte Esto es el colágeno Una proteína estructural Que actúa como en el colchón El resorte en el colchón de una cama Ajá Que nos da elasticidad y el sostén a las capas de la piel Perfecto Pero, desgraciadamente Con el paso del tiempo Lo vamos perdiendo A partir de los 20, 25 años Ah, desde joven Sí Por eso la piel del bebé es tan turgente Tan linda Tan linda Pero bueno La cuestión, igual hay herramientas para recuperar Pero, ¿qué pasa en la piel? Veámoslo con este ejemplo En el paso del tiempo Con el daño solar y todo El colágeno se vuelve menos elástico Se vuelve más rígido Si se fijan, ya no vuelve a su posición original Claro Como es esta parte que es el colágeno joven A menos que lo ayudemos A menos que lo ayudemos Y en ese sentido Las cremas tópicas Que dicen tener colágeno ¿Sirven? Bueno Esa es una muy buena pregunta Porque el colágeno es una molécula muy grande Muy grande Entonces, aunque querramos No va a penetrar en la piel Para eso necesitamos péptidos Que son como sustancias más pequeñas Que van a formar la molécula entera Para que penetre en la piel Y ahí produzcan colágeno O sea, ojo con lo que vayamos a comprar Para nuestro skin care del día a día Pero por otro lado Tomar colágeno de manera oral ¿Sirve? Eso es bueno para la piel Porque nos da las herramientas Para producir colágeno Pero no va a reducir O va a reponer Esa pérdida de colágeno Que tenemos con el tiempo Para eso hay otras acciones Que podemos hacer Pero bueno Y hablando de la piel Entonces es indispensable Elegir lo correcto Por eso Collagen Specialist De Vichy Es espectacular Y de hecho la innovación Para el contorno de ojos Es de última generación Por decirlo de alguna manera Vichy se encarga De estudiar el colágeno De hecho hay estudios Como que demuestran El aumento de colágeno Gracias a estas cremas ¿Qué tiene Vichy Collagen Specialist? Atención, atención Estos péptidos pro colágeno Que son estas sustancias Que decíamos Que van a formar Este resorte Dentro de la piel Perfecto Y van a estimular Que esa cantidad de resortes Que se van perdiendo en la piel Haya más cantidad De resortes del colchón Para reconstruir este resorte Exacto Perfecto Y además tienen vitamina CG La vitamina C Es algo que nos ayuda En la producción de colágeno Interviene en la formación de eso Entonces tienen los componentes claves Y el contorno de ojos Además Que esta zona se vuelve tan finita Es verdad que es muy Mucho más delgadita Que el resto de Que el resto de la piel Y normalmente No sé si ustedes Lo sienten en la casa Como que uno nota Que se pone más oscura Exacto Se pone más oscura Y como veíamos En unos programas anteriores También es el primer signo De envejecimiento Se ve en esa zona Sí, la ojera Las patitas de gallo Pero bueno Vichy Collagen Specialist El contorno de ojos Tiene estos péptidos Que van a penetrar en la piel Además niacinamida Que nos ayuda a despigmentar Ese color oscuro de la ojera Y otro componente Que repara esa piel Así que es súper completo Agustina ¿A partir de qué edad Tú recomiendas Empezar a usar Collagen Specialist? Porque también Me imagino que si es desde joven Se puede también Hacerlo de manera preventiva Así es Relente ¿Cómo se dice? Ralentizar O enlentecer El envejecimiento Exacto ¿Desde cuándo? Desde los 20, 25 años Que es cuando empezamos Con esa pérdida de colágeno Es el momento ideal Mañana y noche Podemos aplicar Estas cremas Eso te iba a preguntar ¿Mañana y noche Ambos? Los dos Obviamente se pueden combinar Con otros serums Otros tratamientos Pero idealmente Los dos Mañana y noche Pero los dos ¿Y con qué otros pasos De la rutina? ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden ideal? Voy a ver un poco la textura Porque además Vigy tiene tanta prueba científica Que las texturas Son realmente muy exquisitas Esta especialmente Para los que están ahí Detrás de cámara Tiene una textura sedosa Realmente se absorbe muy bien Y es exquisita ¿Cómo hacemos? Siempre el primer paso Es la limpieza Después puede ser Algún serum Que sea anti-age Despigmentante O con una antioxidante Y luego ponemos El contorno de ojos Como sabemos Con este dedo Que es el que menos fuerza tiene Eso me Es una enseñanza Muy buena De como un piano Teclado ¿No le dicen? Exacto Y ahí suave En el contorno de ojos Y después aplicamos Un humectante Que además Tiene estos péptidos Y beneficiamos La producción de colágeno Y el antemejecimiento Ya saben No cualquier clima Aunque diga colágeno Nos sirve Por eso Vigy Que siempre está respaldado Con estudios científicos Tiene esta espectacular línea Collagen Specialist Siempre más información En Vigy.cl Marca número 1 Recomendada por Dermatólogo De Natividad Gracias Nos vemos pronto Que estén muy bien Muy pronto Oye Una pregunta ¿Les ha pasado Que quieren celebrar Un cumpleaños A lo mejor un bautizo Hacer una fiesta En la casa Cualquier celebración Y uno no sabe Por dónde empezar Y uno empieza Uno por uno Que el DJ Que los globos Que las flores Que la torta Bueno Hoy tenemos Un dato espectacular Atención emprendedores Porque estamos con HappyLife.cl Está su creadora Acá Claudia López Bienvenida Porque nos hace La vida feliz Pero yo Antes de entrar Al contenido Quiero a todos Los emprendedores De Chile Que tengan algún Emprendimiento Como para un evento Que empiecen Desde ya A escanear Ese código Porque la Claudia Nos va a contar Que es HappyLife Exactamente Muchas gracias A Cife Por la invitación Les cuento a todos Que HappyLife Es una plataforma Vitrina Para todos Los emprendedores De negocios Que tengan relación A los eventos Y celebraciones A ver Funciona Funciona Además con una membresía Yo quiero partir Por eso Porque es una membresía Muy muy baja ¿No es cierto? Exacto Tenemos una membresía Que para ser parte De HappyLife.cl Tenemos tres planes Estos planes Van desde los 12 mil Desde los 12 mil pesos Hasta los 20 mil pesos ¿Qué incluyen? Incluyen Exposición Tanto en el sitio web Como en las redes sociales Les armamos un contenido Súper rico Y aparte nosotros Estamos invirtiendo 100% En lo que es El marketing digital Así es que Los estamos apoyando Mucho con eso Y hoy hasta las 6 de la tarde Va a haber una opción De una membresía Por 9 mil pesos Así que vayan Al código QR Y inscríbanse Pero ya Pero si yo Soy una persona Que está perdida En el espacio Que a mí me ha pasado A todos nos ha pasado ¿Cómo? Entro a HappyLife.cl Exacto Y voy buscando ¿Cómo es la búsqueda? Entras a www.happylife.cl Que ahí la estamos viendo En pantalla Y ahí van a ver Las categorías De todo lo que tú puedes necesitar Para tu celebración Y cliqueas En lugar Vas a tener Algunos lugares Vas a tener En pastelería Muchas pastelerías Galleterías Y así Seguido Bueno Pensando que ya viene El día del niño Tú nos hiciste aquí Un montaje espectacular Con opciones A ver Exactamente Miren que lindo Cuéntanos Aquí les traje Una opción Para que celebremos A nuestros niños A ver Y les quiero mostrar Primero que nada La torta de cuchuflis Y de barquillos Y rosada De dulces momentos De nuestro emprendedor Queridísimo Dulces momentos Perfecto Exacto Y estas dos son De dulces momentos Estas dos son De dulces momentos Y tú la ves rosada acá Tú ves que esta es dorada Sí Pero el proveedor Está abierto A que uno le haga Los encargos Que quiera O sea La torta puede ser Verde Azul Se puede personalizar Brillos Chubi Ahí como quieran Uy La piñata La piñata Casi la voto Y esta Claude Y esta es como Una torta personalizada Exactamente Esta es una torta Personalizada De oro negro Ahí de verdad Las personas Piden tortas De diseños Que se mueren Y aparte de bonita Es rica Por eso a mí me encanta Este emprendedor Pero además Hay opciones de regalo Usted tiene tortas Exactamente Porque no todo Es torta Trajimos muchos regalos De un emprendedor Que se llama Ay perdón Se me fue el nombre Además que si uno regala Algo Mundo mágico Si uno regala Algo así también Son regalos Consentidos Exactamente Vamos a volver a entrar A happylife.cl Y acuérdense Emprendedores Se pueden inscribir Ahí escaneando El código QR Ya Por ejemplo Si yo quiero hacer Un cumpleaños Ahí voy a Tortas primero Exacto Tú te puedes ir A la parte de Tortas o pastelerías Ahí haces clic Y van a aparecer Muchos emprendedores Que esperamos Que el día de hoy Crescan mucho Y son emprendedores De todas maneras Tienen ahí brownie Hacen las tortas Hacen las galletas Abajo está la especialidad Lo cliquean Y se van a poner En contacto Automáticamente Con el proveedor Perfecto Es directo O sea Es una ayuda Enorme a un proveedor Exactamente Es una guía Espérate Y aquí hay unas galletas Personalizadas No es que acá Te morisco lo que son Las galletas De galletería Olga Mira Aquí trajimos un regalito Para el programa Qué lindo Gracias No es que nos encantó Realmente Porque esta persona Que hace las galletas Se dedica Y aparte es diseñadora Aparte de hacer galletas Entonces le da su toque especial Y en verdad Hace lo que uno le pide Es impactante Otra cosa importante Que los proveedores Pueden ser de cualquier parte De Chile Exacto Exacto Hoy no es una limitante No, para nada Exacto Y esta es una piñata De Mickey Mouse Esta es una piñata Gigante Tremenda piñata Que el tamaño No es solo para la tele De verdad Uno puede pedir Esta piñata De este tamaño De fiesta multicolor Esta emprendedora No solamente tiene piñata Sino que también tiene sorpresas Y muchas otras cosas Oye, pero además ¿Cómo se llena esta piñata? Pero es preciosa No, es preciosa Se puede guardar Se puede reutilizar Ah, eso está bueno Reutilizar Sí, eso es muy importante Que nos preocupemos De reutilizar Y por lo mismo También estamos mostrando Este tipo de regalos Que son los tejidos Ay, como que te da nostalgia Miren que linda Esta muñequita tejida Sí Esta muñeca tejida Mira La voy a tomar Sí ¿Quién no se recuerda Su infancia Con una muñequita tejida? Sí Y yo acá Tengo estos pulpitos Que son de apego Donde los tentáculos Como que representan El cordón umbilical De la mamá Y están full tendencia Y para los eventos De más adultos Esa tabla Se pasó Esa tabla B y N Estos son los proveedores Que nos hacen cosas deliciosas Porque no solamente Vamos a tenerle cosas Dulces a nuestros niños Sino que también tenemos salados Y no solo para el Día del Niño Sino que para cualquier celebración Qué lindo Qué lindo Haber podido potenciar Este emprendimiento Que nació recién Hace tres meses Y que es una verdadera vitrina Para todos los emprendedores De Chile Que puedan colaborar Con cada uno Con su rubro Para armar un evento Desde el más chiquitito Hasta Y lo bueno es que son precios Que se adecúan A cualquier presupuesto Exacto Exacto No son Esa es la gracia Que sean emprendedores De que puedan llegar A muchas muchas personas Con sus precios Y por lo mismo Nosotros en Happy Life También tenemos precios Súper bajos Para la membresía Y por hoy Nueve mil pesos La membresía mágica Hasta las seis de la tarde Así que inscríbanse ya Aprovechen Claudia Te felicito Y gracias Por apoyar a nuestros Emprendedores Y los emprendimientos Recuerden Que pueden jugar Atrévete a jugar Y ganar Junto a Lotería Pueden ir Pueden escanear El código QR Porque podemos ganar Hasta diez millones De pesos Qué mejor forma De comenzar Agosto Atrévete a jugar Y ganar Junto a Lotería O pueden ir A jugandocoloteria.cl Nos separamos Muy cortito Y volvemos Con más Atrévete a lo mejor Nuestro país Representando Imagínense A tres mil quinientos Residentes Y dos mil quinientas Cuidadoras Ahí está su Instagram Síganlas Porque es una forma De ayudar Pueden comprar online Pueden comprar En sus tiendas solidarias Y también saben Que es una oportunidad De darle sentido A aquella ropa Que nos ponemos Ahí está La tienda AMD Su Instagram Y muchas gracias Ayudar siempre es importante Y a través de la ropa Qué mejor Tenemos Tenemos una venta De bodega Porque ¿Qué pasa Las mujeres En redes sociales? No hay mujeres Por ninguna parte ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? No hay mujeres En las calles Ni en el metro Bueno Todas estas chiquillas ¿Dónde van? A la venta De bodega De íntime Allá están todas Porque en la venta De bodega De íntime Todos Atención Todos los productos En el outlet Están a 9.990 pesos Miren Les doy ejemplos 6 calzones Por 9.990 Y los puedes combinar Como tú quieras 3 sostenes Por 9.990 Estos también Los puedes llevar Obviamente Los que más Los que más te gusten Los pijamas También a 9.990 2 pares de pantuflas Por 9.990 Hay packs de calcetines Lo que a ustedes Se les ocurra Lo pueden combinar Así que no pierdan tiempo Venta de bodega En los outlets De íntime El listo En el patio outlet La Florida Mid Mall de Maipú Puente Alto Y La Sistenda Y en regiones Viña Valparaíso Y Puerto Montt En el mall outlet Paseo Allers Solo hasta este 4 de agosto Así que no se lo pueden perder Más noticias siempre En arroba Intime Chile Su Instagram Y su red social Atención mamá Se viene el día del niño Y qué más lindo De ver moda Para nuestros pequeños Junto a Fashion Spark Y María Angélica Valero Nuestra querida amiga Oye Es emocionante lo de hoy Así es mi querida Fy Hoy tenemos la nueva colección Pequeños Fashions Para hacer inolvidable El día del niño Y sacarle muchas sonrisas A los consentidos Y los regalones De la casa Te tengo dos noticias Muy interesantes La primera es que ya no somos 90 tiendas Sino somos 92 tiendas A nivel nacional ¿Dónde están las tiendas? Tenemos en Novalle Y en Chillán Para que vayan allá A ver las nuevas colecciones Y en segundo lugar Tenemos un descuento De 40% Para ustedes que nos ven Allá en casita Solo por pocas horas El cupón es extra 40 A través de Fashionspark.com Muy bien Y así compran con tiempo Y con economía La ruta Está precioso Vamos a empezar a mostrarles Con nuestros modelitos De hoy Vamos primero Con la Vale Tiene un polerón Que sabemos que bueno A los niños Y a los adolescentes De ahora Les encantan los polerones Como un poco más Oversight Este es en color café Que es un color Que no se suele usar Tanto en los niños Pero es bastante Funcional Y combinable Si le pones Como algún rosa O algún color Más vibrante Encima Queda muy lindo Además hay desde los chiquititos Hasta la Vale Tenemos para los más chiquitos ¿Cuántos años tienes tú? 11 años ¿En qué curso? Vamos a pedir después Un micrófono Para que podamos conversar Con ellos Oye que linda Otro detalle de la colección También los pantalones Tenemos tipo cargo Porque sabemos que los niños Ahora con las redes sociales Les encanta ver las tendencias También que existen El cargo El cargo llegó para quedarse Llegó para quedarse Sí Bueno yo también ando Con mi cargo de Fashionpark Y tenemos también Pantalones de eco cueros Jeans Denim Para que armen Outfits funcionales Para sus niños Maravilloso Como estos que ven Maravilloso Ahí viene ¿Quién viene? Juan Francisco Qué lindo Un aplauso gigante Para Juan Francisco Juan Francisco Es un poco más chico ¿Cuántos tienes tú? A ver ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Y en qué curso está? Segundo básico ¿Y te dejaron faltar al colegio? Obvio Obvio Porque te gusta mucho modelar Sí A ver ¿Cómo modela Juan Francisco? A ver Aquí está todo El estudio para ti Un polerol De algodón Suavecito Con toda altitud Una vuelta Juan Francisco A ver Oye Juan Francisco Pero a mí me contaron Que te dejaron venir Porque tienes muy Muy Pero muy buenas notas Sí ¿Sí? ¿Verdad? ¿Es verdad? Oh ¿Y qué quieres estudiar cuando grande? ¿Qué quieres ser cuando grande? Quiero ser ingeniero y actor ¡Muy bien! Muy bien En el talento Lo hace muy bien Muy bien Ya Tenemos básico Gin básico Para los más chiquititos de la casa Súper funcional Con este polerón También en tonalidades neutras Bastantes combinables Como verde Negro Blanco Beige Queda súper lindo Vaya a cambiarse Porque queremos ver más tenida Y ahí viene la Vale Esta es una de mis favoritas Es la típica americana La Bomber Que normalmente usamos los adultos Y están en una versión más El estilo college Sí High school Les queda fabuloso A los niños de hoy en día Que están súper pendientes de la moda Y la tenemos en tonalidades neutras Es súper fácil de combinar También con cualquier otro tipo de polerón por debajo O camisita Queda súper linda Súper También tenemos pantalones de cocuero Con detalles Conjuntitos Para todas las edades Mira Ese 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 está precioso Ese conjunto Es súper lindo Sí Y tenemos Es que tenemos las licencias de Mickey De princesa Así que hay para todos los gustos Y todos los estilos de los niños Que sabemos que son bastantes Diferentes Ya saben En Ovalle Y en Chillán Llegó Fashion Spark Porque hoy son 92 tiendas Así que es una maravilla Y el cupón AFI Extra 40 Para disfrutar de un 40% de descuento En Fashion Spark Aplausos Ahí viene Juan Francisco A ver Juan Francisco Mira Esta es una parca hermosa Es una chaquetita que tiene polar Ahí Juan no las va a mostrar Muy bien A ver Acércate a la cámara Y te da una vuelta Para que vean Es calientita Tiene polar por dentro Es impermeable por fuera Así que de verdad Es muy funcional Para las temporadas de otoño Invierno Primavera Funciona a la perfección Y debajo le pueden poner Tenemos Mira Con detalles como mucho más Ay que lindo Es ese Modernos también para los niños Mucho más choros Que taquillero De Mickey De todos los estilos Ese es súper lindo Ese lila Muéstralo María Angélica Porque ese color es súper lindo Te gusta modelar Es lindo un color moderno Actual también ¿Te encanta modelar? Me encanta Me encanta Muy bien Ya Mándale saludos a los compañeros Pues Saludos compañeros Besitos a todos Besitos Muy bien Así que ya saben Disfruten de nuestra nueva colección Venga Vale Para que se estiga a los dos Porque la verdad Que los modelos de hoy Han sido espectaculares Vale ¿Quiere mandar un saludo A usted también? Yo le quiero mandar un saludo A toda mi familia Muy bien Que linda Hoy ya se pasaron Ya saben Fashion Spark Tiene pero estilo Tendencias Y buenos precios Siempre para nuestro día de día Para los más chiquititos De la casa Y ropa de calidad Por supuesto Cada día mejor Gracias Nos vemos pronto María Angélica Querida Oye Les quiero contar Que la semana pasada Hicimos un concurso Un año de vitamina De InforPro Formato Formato Gomitas Para tres amigas Miren que linda La caja De un año De InforPro Y queremos ahora Compartir las ganadoras Que vamos a poner Los nombres En pantalla Miren que lindo Un año de InforPro Para tres ganadoras InforPro Gomitas Ahí están los nombres Atención Atención Ica del Solar La siguiente es Anita Gualac Maravillosa Y la tercera Steffi Guión Bajo Castro Un año de InforPro Gomita Oye Mañana Que quieren que les diga No se pueden perder El programa Vamos a estar Absolutamente emocionados Porque mañana Entregamos el anillo Y hay una pedida De matrimonio En vivo Ante todo Chile Así que Le vamos a contar A Mónica Y a Iván Que seguramente Están por ahí Los vamos a invitar También Porque viene una novia Mónica y Iván A pedir matrimonio En vivo mañana Se va a llevar Un anillo maravilloso De compromiso Que bonito ¿Está buena? Excelente Excelente ¿Vitamina? Nosotros queremos vitamina Sí Yo le mando Te mando ahora Una InforPro Gomita Gracias Te voy a ver Buenas tardes Chao